Hola, soy Marta Puch y quiero presentarte mi nuevo programa de marketing espiritual Vive de hacer lo que te gusta Un programa que he estructurado y diseñado a raíz de que muchas personas me habían pedido el cómo yo había hecho para hacer que Mundo Pránico, la empresa que he desarrollado en los últimos 10 años sea una empresa que trabaja con herramientas espirituales y a la vez es próspera y abundante Por eso es un programa que está dirigido especialmente a terapeutas y personas espirituales que quieren hacer llegar sus técnicas a sus clientes ideales a esas personas que están esperando recibir una herramienta como la que tú estás ofreciendo a emprendedores que quieren equilibrar sus negocios con espiritualidad y quieren darle un toque de conciencia a aquello que están ofreciendo Y en general es un programa dirigido a todas las personas atrevidas que quieran vivir una vida plena y equilibrada con lo espiritual y lo material Vive de hacer lo que te gusta es un programa donde te voy a explicar las herramientas técnicas y tácticas que he ido implementando en Mundo Pránico Por eso haciendo este programa vas a conseguir ser visible y magnético a tu público ideal a ese público sensible a tus servicios A equilibrar lo material y lo espiritual en tu vida para poder vivir una vida plena, feliz y sana A darle forma a tus deseos más profundos, a los deseos de tu alma para poder hacer de ellos un modus vivendi Pasando primero por la parte de la idea, qué es lo que quieres ofrecer, cómo lo quieres ofrecer, a quién lo quieres ofrecer cómo es la empresa que quieres ofrecer Vamos a ir definiendo todos estos detalles para después ver qué técnicas y tácticas puedes implementar en tu empresa para que sea conocida, para que sea visible a este público sensible a tus técnicas y terapias Porque cuando uno desarrolla un proyecto, una empresa, desde el alma está destinado a tener éxito Muchos de los problemas que nos encontramos es que empezamos proyectos que no sentimos realmente en nuestro corazón que no son realmente aquello que tenemos que hacer en la vida y entonces fracasamos Y es lógico, es normal porque no estamos sintonizados con la misión de nuestra alma Por eso en este programa te hablo de marketing y de espiritual Te hablo de unir la parte material con la parte espiritual Y todo ello para que puedas manifestar tu grandeza en esta vida tan preciosa que estás disfrutando en la Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!